Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Celis de Tu Nueva Punto Casa y estoy feliz el día de hoy de tomar la bandera de que la unión hace la fuerza. Estamos trabajando en conjunto con Beatrice Home Real Estate y nos encontramos en una propiedad padrísima que les queremos presentar. Estamos en Parques Vallarta, una zona con un alto crecimiento y muy buenas vías de comunicación, con una casa padrísima. ¿Qué puntos fuertes encontramos en esta casa que ustedes no pueden dejar de tomar en cuenta? Una vista amplia, tanto de la cámara principal como del roof, excepcional. La casa es inteligente, la puedes dirigir desde donde te encuentres, desde el trabajo ves quién llegó, abres la puerta, haces ambientación en las luces, la música es individual en cada zona de la casa. Los espacios, los espacios son enormes, es una propiedad de cuatro niveles, no te vas a sentir nunca encerrado en ninguna de sus áreas. ¿Qué más tenemos en consideración? La calidad de los materiales con la que está hecha, la orientación sur-norte, nunca te va a encandilar el sol cuando estás viendo la televisión. Ven, conócela. Hay mil puntos fuertes de esta propiedad. De verdad, vale la pena. Acércate, agenda tu cita con nosotras.